Aprovechando su visita a la capital del norte de Extremadura, el presidente provincial del Partido Popular de Cáceres, Laureano León, ha querido hacer unas declaraciones. Decía el presidente de la Junta y secretario general de los socialistas extremeños, referido a un asunto de Plasencia, que si se les imputa, refiriéndose a compañeros socialistas, el PSOE le pedirá la baja del partido. Si se les condena, le retirará su confianza y les pedirá el acta de concejal. Es lo que hacemos siempre los socialistas. Pues bien, me gustaría comentarles que el alcalde de Casares de Urdes, don Olegario Rodríguez, ha sido condenado por agredir a un vecino. Fue condenado en el año 2008. Y la condena ha sido ratificada recientemente. El presidente popular ahondaba en este caso y en las causas de su condena. A detallar. Decía el presidente de la Junta y secretario general de los socialistas extremeños, referido a un asunto de Plasencia, que si se les imputa, refiriéndose a compañeros socialistas. El PSOE le pedirá la baja del partido. Si se les condena, le retirará su confianza y les pedirá el acta de concejal. Es lo que hacemos siempre los socialistas. Pues bien, me gustaría comentarles que el alcalde de Casares de Urdes, don Olegario Rodríguez, ha sido condenado por agredir a un vecino. Fue condenado en el año 2008 y la condena ha sido ratificada recientemente. ¿Por qué ha sido condenado el alcalde de Casares de Urdes? Pues ha sido condenado por agredir a un vecino, por pegar a un vecino. Ha sido condenado y no solo por la agresión, sino ha mentido en el juicio. Ha presentado una denuncia falsa. En definitiva, ha sido condenado por los tribunales y al mismo tiempo debería ser condenado por la sociedad. Por todos estos motivos, los populares, con su presidente provincial a la cabeza, piden que este alcalde sea apartado de la vida pública cuanto antes.